¡Hola chicos! Bueno, hoy os traigo un nuevo haul y esta vez os traigo un haul de una nueva marca con la que voy a colaborar que se llama Vogueon Que bueno, Vogueon es una tienda online que aparte de vestidos tiene todo tipo de prendas y accesorios chulísimos Que bueno, yo en este caso he cogido también un bolso para combinar con uno de los vestidos Y bueno, vais a tener como siempre en la cajita de descripción la información de toda la página Además de los links de mis productos por si os interesan Así que bueno, no me enrollo más y vamos a ponernos los vestidos que estoy impaciente y quiero que me deis vuestra opinión Bueno, primero de todo os quería enseñar este bolso, la verdad me hacía mucha ilusión que me llegara porque mirad que mona, o sea me encanta Es un bolso así todo de tela vaquera, la verdad no tenía ninguno y estaba deseando tener uno de este estilo Y bueno, es súper mono la verdad y además también me parece súper estiloso y elegante Tiene así como detalles plateados como esta herilla que tiene esto aquí, este cierre en botón Y luego también tiene un cierre en cremallera, lo que está súper asegurado la verdad las cosas Y bueno, luego dentro tenemos dos tipos de correa Tenemos esta correa a fuego pues del mismo color Y luego pues si queremos cambiar pues tenemos esta correa que bueno, es una cadena básicamente Y además es más cortita Y bueno, básicamente es un bolso de hombro que a mi en especial me gusta más este tipo Y bueno, lo voy a combinar con este vestido de aquí porque mirad es un vestido azul, bueno azul de un color precioso, azul cielo Es un vestido como todo así de volantes, la verdad me encantó sobre todo para ir a bailar La verdad creo que puede quedar súper chulo Y bueno, tiene como una apertura, lo que es la pierna, bastante alta la verdad Y que va así como en diagonal, por lo que tendremos prácticamente una pierna toda al descubierto Y luego además lo podemos llevar de dos formas Si os gusta más anchito pues lo dejáis así Pero si sois como yo que os gusta llevarlo un poquito más ceñido Pues tiene aquí estas dos cintas para que podamos hacer un nudo y ajustarlo un poquito más Lo que está súper bien Y bueno, luego en el escote también tiene estos volantes Y bueno, vamos a verlo junto a ver cómo queda ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora continuamos con otro vestido Y tenemos un vestido totalmente diferente Ahora tenemos un vestido un poco más atrevido, destampado así de leopardo Que la verdad este en especial me gustó bastante Porque yo siempre digo que hay tipos y tipos de pantera Y este estampado de color en especial me gustó muchísimo la verdad Y que si lo combinamos bien puede quedar súper elegante Y bueno, es un vestido así de tirantes La verdad bastante ajustado Pero luego sí que es verdad que la parte de abajo queda más anchito Y bueno, luego tiene toda la espalda así como al descubierto Unas tiras para ajustar también Y la verdad que yo creo que esto con unos tacones negros puede quedar genial ¡Gracias! 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 Bueno, ahora tenemos un vestido de color blanco Que también es un vestido largo en este caso Bueno, todos creo que van a ser largos Y bueno, es un vestido también así de tirantes Y que este tiene un estampado así como de... Pues no sabría decir Como un estampado de líneas No sé si se dice así Pero bueno, para que me entendáis Y que además como entre medias Tiene como un poco de transparencia la tela No sé si se aprecia Y bueno, luego tiene además también un corte así en la pierna Que está bien para que nos podamos mover con libertad Y bueno, el escote Luego tiene, mirad, tiene un doble forro Para que pues en esa parte obviamente no se transparente nada Y además es asimétrico Como veis, esta parte es como más alta Y luego esta parte de aquí es como más baja Bueno, ahora lo veréis mejor Y bueno, es un vestido bastante sencillo Pero elegante ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya por último os traigo dos vestidos Muy sencillos la verdad Pero que la verdad son vestidos que quedan bien Para cualquier tipo de ocasión Y que quedan bien con todo Y en este caso he cogido un color más básico Que es este Y luego otro más llamativo Pero bueno, empezamos con este Que bueno, he cogido un color así gris La verdad Y bueno, como veis Son vestidos largos Sencillos De tirante No tiene mucho más la verdad Pero la verdad que según como lo combinemos Pues puede quedar de una manera u otra Si queremos ir más básicas Podemos ponerlo con unas zapatillas O más elegantes con unos tacones Por ejemplo Y bueno El otro vestido Que ya cogí un poquito más llamativo Es este de aquí Este color rosa Súper bonito La verdad Es como un rosa chicle Súper bonito Es bueno Básicamente igual que el otro Y la verdad os digo Que habían un montón de colores diferentes Desde negro Verde Naranja Todo tipo de colores La verdad Y yo creo que siempre vienen Son Vienen Uff Siempre vienen bien Son imprescindibles Yo creo en nuestro armario Y bueno Vamos a verlos Bueno chicos Pues espero que como siempre Os haya gustado el vídeo de hoy No olvidéis por ahí en los comentarios Cuál de todos los outfits Os ha gustado más Que ya sabéis Que yo siempre leo Vuestros comentarios Y bueno También no olvidéis Pasaros por la cajita de descripción Donde tendréis El link de la página Toda la información El link de mis productos Bueno lo tenéis todo ahí Así que echadle un vistazo Y bueno También no olvidéis Dejarme un like Y suscribiros Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!